Que estuve cansado, sí, es verdad. Que muchas veces me faltaron fuerzas también. Que sentí el dolor en los huesos, no cabe duda, y no sabés cuánto. Que me vi mil veces frente al espejo y no me gustó lo que él me devolvía. Que lloré, lloré y lloré. Busqué respuestas donde no las sabía. Caí rendido una noche, preso de lo que el mundo me vendía. Cuando desperté, estaba solo, tirado a mi cuarto. Traté de incorporarme y me puse de rodillas. Y te juro que fue ahí. Aunque parezca mentira, susurró mi oído. Me dijo dulcemente, no temas, hijo mío, yo soy el camino, la verdad y la vida. No intento explicármelo ni a mí ni a ti. Es más, ni quiero que coincidas, solo que lo compruebes. Sé que para otros es locura, lo sé. Para mí fue salvación. Ahora, aunque caigan mil veces, sé que dos mil me levantará él, porque sobre mí fijó sus ojos y me enseñó el camino en que debo andar. Desde ese entonces, desde ese día, peleo todas mis batallas hablando con él de rodillas. Que Dios te bendiga.